Música Quiero darle muchísimas gracias Por el reconocimiento en nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla A empresarios por la educación y el gran aporte que están realizando En esta gran movilización nacional para el tema de la educación Y ante todo pues decirles que como voluntarios Quiero invitar a muchas otras empresas y voluntarios Porque realmente lo más gratificante de esto es como uno aporta A la educación de todos los niños del país Y específicamente a los niños que están dentro de nuestro departamento del Atlántico Y también a los que nosotros estamos trabajando con nuestro colegio Muchas gracias Supremamente agradecidos Gracias Para mí es un gran honor haber recibido el reconocimiento de la calidad proveniente de los empresarios por la educación Y creo que es un gran reconocimiento que vamos a compartir con nuestros profesores que nos apoyan en este gran proyecto Muchas gracias Buenos días, mi nombre es César Jiménez Es un privilegio muy grande hacer parte de este gran proyecto que se llama El Proyecto de la Educación En primeros de Siglo XXI Agradezco a Coolantioquia que me haya hecho parte de este gran reconocimiento de la ciudad de Bogotá Es un privilegio muy grande para nosotros como empresarios Hacer parte de un proyecto tan grande E incorporar a toda la comunidad estudiantil Este gran privilegio que es ser empresario Y crecer todos los procesos de las instituciones educativas El testimonio que recibo como voluntaria de la Cámara de Comercio realmente es muy estimulante para todos nosotros los que trabajamos por la educación y en nombre de Prodensa, que es la entidad con la que yo trabajo desde hace varios años una corporación dedicada al desarrollo empresarial e industrial de la región de La Sabana es muy importante que la educación eleve su calidad y tenga efectos en la productividad que es lo que a nosotros nos preocupa y realmente lo que hace la Fundación Empresarios por la Educación es un papel muy importante de trabajar con las entidades educativas y nosotros pues estamos dispuestos a dar todo el apoyo y queremos que se siga apoyando y desde nuestra participación estimular a otras entidades para que sigan en este camino que creemos que la educación le va a dar al país una importancia como la que se pretende a través de las entidades gubernamentales. Queremos darles las gracias a la Fundación Empresarios por la Educación, a la Cámara de Comercio por el espacio que nos han abierto las universidades para participar en los programas de voluntariado y de Responsabilidad Social Empresarial en materia de educación. Invito a otros empresarios y a otros voluntarios para que se hagan presente y participen de este equipo de la Cámara de Comercio que es una oportunidad para servir y ser una ciudad mejor cada día.